Me ganaste porque eres respetuoso cuando te conviene Atrapaste porque no seas como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar mientras tú te ríes Acabaste, acabaste, equivocada Yo solo buscaba amor mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada No te pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado No hay tu culpa por haberme entregado claro Y si preguntan por qué cortamos Deciré que se vigen en la talla de tus zapatos Yo solo buscaba amor mientras conmigo tú jugabas Yo solo buscaba amor mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por haberme entregado No hay tu culpa por haberme entregado No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme dado claro, y si preguntan por mi amor, es que dejes de ti y de la talla.